Vamos a instalar una válvula a una Nissan X-Trail motor 2.5 en el múltiple de admisión. Vamos a dar como una explicación de cómo se instala. Lo primero que hay que hacer es elegir el sitio. Este es el múltiple de admisión. Por aquí entra el aire. Aquí hay un sensor de flujo de caudal. El múltiple es este. Aquí entra el aire, entonces se reparte para el motor. Vamos a hacer una rosca aquí en el múltiple de admisión. Esa rosca se hace técnicamente. Primero se hace con un taladro de un cuarto de pulgada para facilitar la chula de rosca. Ya tenemos el lugar elegido. Esta es la válvula. Vamos a colocarla aquí. Este va a ser el sitio. Entonces empezamos a hacer la rosca aquí. Siempre tiene uno que tener en cuenta que el taladro tiene que ir perpendicular a la superficie. No aflojar el obturador una vez hecha la perforación para evitar que caiga la malla dentro del múltiple. Entonces empezamos. No se suelta el obturador hasta después de haber hecho el hoyo. En segundo lugar, ampliamos al diámetro definitivo con una broca de 8 milímetros y medio. Entonces, igual, hacemos la perforación. Entonces, eso, digamos, es la parte de la cirugía, llamo yo. Después, retiramos lo que queda por aquí. Una brochita. Inclusive, podemos soplar para que no quede nada ahí. En segundo lugar, tenemos que hacer la rosca. La rosca la vamos a hacer con un macho de un octavo NPT, rosca cónica, que son para tuberías de gas. Si ustedes ven, esto es como un cono. Entonces, es un macho de un solo paso. Por ejemplo, usamos vaselina para lubricar la rosca y también sirve para atrapar las viruticas que se produzcan en el momento de hacer la rosca. Entonces, aquí es un poquito, digamos, a veces complicado la hecha de la rosca. Entonces, voy a usar una extensión. Con la extensión, entonces, tenemos más opción de, digamos, poder trabajar desde arriba, desde más lejitos para poder girar el macho. Entonces, aquí empezamos. Este macho es de un solo paso. En la medida que voy entrando, él va ampliando la rosca. Dependiendo de si el macho es nuevo o es usado, la rosca va a ser, digamos, más marcada o menos marcada. Realmente es preferible no hacer la rosca muy profunda. ¿Para qué? Porque no, digamos, porque después de que la rosca esté hecha es más difícil, digamos, para no tener que poner cinta de teflón ni nada, ni ningún tema de estos. Entonces, apenas la pinta uno para que el macho, para que el racor que vamos a instalar, que también es de rosca NPT, quede ahí. Entonces, una vez instalado el hecha a la rosca, limpiamos la herramienta de las virutas. ¿Para qué? Para que la próxima vez que la vamos a utilizar esté limpia. Hay que tratar de recoger todas estas virutas que quedan por aquí y para eso podemos utilizar primero que todo digamos como un cotón o un copito ¿Sí? Para recoger esas viruticas que quedan ahí en la rosca. Inclusive quedan pegadas a la rosca. Si ya queremos asegurarnos de pronto de si hay algo se fue adentro entonces podemos usar uno uno más profundo un hisopo si algo cayó entonces lo recogemos con esto. bueno hagamos una pequeña pausa entonces si por algún caso nos llega a quedar algo dentro del múltiple estas pequeñas viruticas digamos que los 800 grados de la cámara de combustión la queman como si fuera papel bueno ya ha hecho digamos la rosca entonces vamos a colocar el racor cónico que tiene la misma rosca que hicimos entonces ese lo instalamos aquí lo importante es que entre bien luego lo ajustamos para ello vamos a usar una copa profunda 13 milímetros y no vamos a apretar exageradamente sino lo que dé el ajuste de la mano ¿por qué? porque esto es un efecto puña si yo forzo y forzo puedo rajar la pared entonces ahí quedó bien por último colocamos la válvula esto es como una especie de espina de pescado entonces ella entra pero no sale entonces aquí la la metemos y esta es la instalación de la válvula ahora vamos a hacer la prueba de funcionamiento voy a hacer una pausa para retirar lo que ya no estoy utilizando aquí tenemos un convertidor de corriente para sacar electricidad ya hemos instalado la válvula ya quitamos los elementos que nos podrían estorbar esta válvula realmente técnicamente es un compensador de altura o sea compensa la falta de oxígeno con la altura entonces mediante una inducción de aire adicional se suple parcialmente esa pérdida en densidad del aire en la cual el oxígeno escasea uno ve que los motores diésel sale humo negro cuando arrancan porque hay exceso de combustible que no se consume por falta de aire entonces la válvula va a dar esa compensación ahí podemos prender ya el carro me hace el favor entonces vamos a prender el vehículo aquí vamos a observar que ese se puede acelerar desde aquí sí claro ¿dónde está el agua allá? es un tesoro es un tesoro entonces no bueno venga espere que me que me interrumpieron la grabación porque me entró una llamada me interrumpió la grabación bueno va a tocar hacer otra entonces déjenme yo la acelero me yo la acelero me 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 Gracias.